Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluio, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluio Y sin más, empecemos con este video Y bueno chicos, el día de hoy vamos a analizar el partido de Barcelona Sporting Club Un partido que en papeles, Barcelona era favorito, pero esto ya llevado a la realidad no era tanto Porque Aucas venía de una racha interesante, incluso ganando al líder de la Liga Pro actualmente Que es Liga Deportiva Universitaria de Quito, con buen fútbol Si bien es cierto, el día de hoy no salieron todos los titulares Pero eso ya no depende de Barcelona, eso ya depende de su director técnico Que no quiso poner a toda la casta, Barcelona Sporting Club sin despeinarse Pues pudo llevarse un partido, lo cual era un poco complicado también Porque empezó cayendo y supo mantener la calma y remontar un partido Y no solo eso, sino que ganó Augusto y goleó Barcelona el día de hoy Sin mucho apuro, ganó el partido Así que todo eso vamos a analizar en este video, en este resumen Porque si, resumen, explicación de algo, explicación breve de algo Entonces eso es lo que yo estoy haciendo, por eso pongo en el título resumen Incluso también les pongo los goles, así que los que se quejan ya es Porque simplemente no saben conceptos Para la gente que de verdad me apoya, muchísimas gracias y empecemos Barcelona 4, Sociedad Deportiva Aucas 2 Un partido el cual pues el resultado no refleja lo que fue Porque Barcelona siempre dominó, siempre estuvo por delante, siempre jugó mejor El día de hoy brillaron distintas individualidades Las cuales pues mejoran, mejoran mucho el fútbol de Barcelona Y nada, así que empecemos por los goles Barcelona Sporting Club pues empezó con todo Si bien es cierto todavía no se sentaba muy bien No tenía mucho el dominio Y Aucas ya empezaba a llegar Ambos tenían llegadas pero Aucas era más claro se podría decir Y en una jugada, en un centro sin mucha historia Pues sale Burray Pero lo que pasa es que Burray sale, ya vuela y ahí le llega el balón Entonces se le escapa y en ese error de Burray pues cae la primera de Aucas Esto se ponía cuesta arriba, Barcelona empezaba a perder Y ojo y ojo Pero Barcelona nunca se desesperó Supo manejar los tiempos y empezó a jugar muy bien Con un Damián Díaz, con un Emanuel Martínez, con un Michael Arroyo Y con un Tinangulo muy activos pues pudieron sacar el partido adelante Barcelona en una jugada, en una gran jugada que tuvieron por individualidad Que parte desde Damián Díaz, desde un saque de Burray Kitu Díaz pone un pase para Emanuel Martínez Gran pase, gigante pase Y Emanuel Martínez que hace una jugada de crack Una jugada de 10 de antología No los comparen, solo disfrútenlos Este, eso, lo que hizo Fidel pues también lo hizo Emanuel La manda peinando pues por encima del arco de Damián Frascarelli Y con esto ya empatábamos el partido Después Barcelona fue una tromba Nunca bajó los brazos y siempre quería buscar el ataque Y en un error, una confusión en el área Pero todo esto fue producto de que Barcelona presionaba muy bien arriba Pues por ahí entre Arroyo y Angulo Angulo se la pesca ese balón y la manda a guardar prácticamente solo Con esto ya íbamos 2 a 1 Después un tiro libre en el área de Aucas Que era un poco distante, o sea, era difícil este tiro libre Pero Michael Arroyo demostrando y silenciando Bocas Que muchos dicen que ya estaba viejo, que ya no sirve Ella perdió la calidad, pues toma Michael Arroyo no solo se mandó un buen partido Sino que con esta joyita, este lujo Este zapatazo, este golazo Es que no hay nada más que decir Golazo, golazo para levantarse Y quitarse el sombrero ante la gambetita Arroyo Que volvió a la 11 Recordemos que él tenía la 7 Pero que ahora volvió con la número 11 Ya que se fue Fidel Martínez Entonces mandó un zapatazo y golazo de Mickey Gambetita Arroyo Y la última fue igual una jugada entre Manuel Martínez y José El team Angulo Que entre una sociedad, en una jugada colectiva Pues el team con gran pase para Emanuel Martínez La manda también a guardar Y con esto los goles de Barcelona Los goles de Aucas también, pues acá los podrán ver El gol de Aucas ya fue al final Error en salida, se podría decir de Barcelona Error en retroceso también Y la pudo aprovechar de buena manera La mandó a guardar Ahora sí vamos con la calificación individual de los jugadores Empecemos con Javier Burray Javier Burray se equivocó en el primer gol Sí, se equivocó en una Y salvó como tres ¿De peligros? ¡Claro! ¡Clarísimo! Solo en el 1 a 1 y salvaba a Burray Muchos, muchos, pero muchos critican un error Cuando hacen como 20 aciertos Y eso tiene una palabra No veleros No les gusta nada Y acá Burray es humano Todos podemos cometer errores Pero al mismo tiempo se reivindica Y pues también sale muy bien la figura de Burray Y salvó a Barcelona de tres ocasiones clarísimas ¡Clarísimas! Así que muy bien por Burray Esa equivocación no le pesa mucho Porque al final ganamos Así que muy bien por Burray Tiene una calificación de 8.5 Después Riveros 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 la gente yo no sé De verdad Como digo No veleros Porque en el anterior partido Pues se equivocó una Pero en esta sacó todo Todo sacó Riveros Por favor Que señor defensa De los más sólidos Y los más regulares En todo Barcelona El que me diga Que hoy Riveros se equivocó O no es un buen fichaje Simplemente No sé qué fútbol estará viendo Y ahí no voy a entrar A discutir con esas personas Riveros tiene una calificación De 9.5 Partidazo Excelso En el podio Riveros Aymar 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 No tuvo Un mal partido Tampoco uno bueno Tuvo algunas equivocaciones Pero Se lo ve un poco más sólido Ya Porque al inicio de año Si era una gelatina Ahora como que se complementa mal Pero sigue teniendo esos errores Ya se está complementando un poco más A Riveros Y a la defensa Pero sigue teniendo esos errores Que bueno Que esperemos que pueda corregirlo Y recuperemos a Aymar Que todos queremos ver Y que todos vimos algún día Entonces 8 para Aymar Bayron Castillo Ataque Defensa sólida En el último gol de Aucas Pues En el retroceso Se me duerme un poco Bayron Castillo Y no retrocede bien Pero como digo Un error no puede justificar Y aparte Cuando se gana Así que Para Bayron Castillo Que igual Creo que hizo un partido aceptable 8.5 Después estuvo Bayesilla Que para hacer su primer partido Como titular Después de la pandemia Y no solo eso Sino que también Cuando él es central Y lo pusieron como lateral Hizo un partido aceptable Obviamente Hizo 20 mil veces El mejor trabajo Que Brian Rivera Pero se nos lesionó Se nos lesionó De igual manera Creo que hizo un partido bueno Siempre asociándose Siempre buscando Opción de pase Y sobre todo Defendiendo bien Y atacando también bien Esto es algo que no hacía Rivera Pero también hay que recordar Que este era el último partido De sanción de Pineda Y al otro vuelve Así que muy bien Por Gustavo Bayesilla Tiene una calificación De 8 Márquez me gustó Me gustó mucho Como siempre digo El 5 Haciendo ese trabajo sucio Así que no hay nada más que decir El León siempre está bien Siempre hace un buen partido Una calificación de 8.5 Orejuela Orejuela Interesante Esa sociedad Con Damián Díaz Damián Díaz Ya no tiene que retroceder tanto Orejuela Marcaba bien Trataba de salir adelante Tampoco es que hizo un partidazo Pero cumplió Yo creo que Se podría decir que cumplió Aparte está volviendo Después de un buen tiempo De para Entonces es entendible Tiene una calificación De 8 Jefferson Orejuela Ahora sí Ahora sí vamos con Michael Arroyo Que para ser el primer partido De titular ya oficial En el 2020 Esto fue un partidazo Incluso para defender Imagínense Incluso para defender Muy bien Por Mickey La gambeta Arroyo Me encantó el partido El jugador de juego De Barcelona Muchos dicen Ya siéntelo a Díaz Muchos ya quieren sentar a Díaz Y al final Sin Díaz No hay fútbol Sin Díaz No hay juego Díaz juega parado Y te pone los pases Él ya sabe que hacer Antes De tener el balón En sus pies Así que muy bien Por el quito Díaz Una calificación De 9 Y Emanuel Martínez Que se mandó el partido Desde la fecha Se podría decir Que partidazo De Emanuel Martínez Defendiendo Atacando Esto es algo Que no muchos ven Pero que manera De retroceder De Emanuel Por favor Que bien Emanuel Martínez El día de hoy Así que esperemos Que siga en ese nivel Que tiene que ser El reemplazante De Fidel Martínez Emanuel Martínez Y después el golazo El golazo Le da una calificación De 10 Y figura del partido Para Ema Martínez Y el tinangulo Que primero No se lo veía muy bien Pero después Perfecto Partidazo del tin También Que siempre 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 Anticipaba Un defensa Y siempre Buscaba Si no podía Con quien pasar Aguantaba Aguantaba Hasta que le hagan la falta Y cuando ya podía pasar Pasaba Incluso No peca de individualista Porque en el cuarto gol Tranquilamente Aunque no tenga ángulo Podía golpearla Porque un delantero A veces el busca para él Pero El vio mejor posicionado A su compañero Y pasó muy bien Entonces Buen partido del tinangulo Me gustó Esperemos que siga En esa racha Y de igual manera Marcó Ya otro gol Aunque no me gusta Ponerle presión Porque se le pone presión Con esto de los 15 goles Ya va a 3 Faltan 12 Así que Esperemos Esperemos que lo pueda cumplir Y se quite un poco La presión El tinangulo Y en cuanto Y en cuanto Me gustó También este partido De Barcelona En lo global No voy a calificar Las variantes Pero creo que Fue un gran partido Barcelona nunca pasó a puro Siempre estuvo con dominio Total del partido Siempre pasó al ataque Siempre lo dominó Y superó ampliamente A Aucas Que como les decía Venía de buena racha Así que muy bien Muy bien Por el ídolo del Ecuador Muy bien Por Barcelona Sporting Club Me siento orgulloso De este partido Este partido Si se vio una mejor complementación Un mejor equipo Y cuidado Que este sea el equipo Del Libertador Yo lo voy dejando por ahí Así que muy bien Por Barcelona Esperemos seguir en esta racha Se ganó Se hizo respetar la casa Pero ahora si se vienen Partidos complicados De visitante Y en la altura Así que Vamos Barcelona Con todo Con todo El ídolo del Ecuador Se tiene que hacer respetar Y este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en una siguiente ocasión Cuídense mucho Hasta luego